Hola, mi nombre es Samuel Pereira y desde hace siete años tengo la oportunidad de formar parte de la familia Luz del Mundo. Para mí ha sido una gran bendición el poder impactar la vida de mis alumnos a través del Evangelio de Cristo, ya que en este ministerio tenemos la oportunidad de llegar a las familias de nuestra comunidad, quienes ven acá en el colegio un faro en medio de las dificultades. En el transcurso de este tiempo ha sido una gran bendición y grandes experiencias y aprendizajes que hemos adquirido, aprendizajes que han generado un cambio en mi vida, un cambio positivo. Y es lo mismo que nosotros queremos en nuestros alumnos, formar líderes que produzcan un cambio positivo en sus comunidades. Para mí ha sido una gran bendición formar parte de esta familia Luz del Mundo y pues seguimos adelante trabajando en lo que Dios nos ha encomendado. Muchas gracias. Hola a todos, soy Yesenia y es un gusto poder estar acá con ustedes. Estamos muy felices porque el colegio hoy cumple diez años, realmente ha sido una bendición para nuestras vidas. Más que un colegio somos una familia y es lo que nos ha caracterizado y gracias a todos por su apoyo y esperamos verlos pronto a todos por acá. El colegio ha sido de gran ayuda para mí y no solo para mí sino que también para mi familia. Como dice Zulema, es educación que transforma vidas. Tengo sentimientos encontrados ya que estoy muy feliz porque formé parte de esta gran familia, al igual que estoy un poco triste porque es mi último año acá. Pero sé que ellos han sido una gran ayuda para mí durante estos cinco años. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hola a todos, quiero mostrarles que estamos en nuestra localización actual y quiero invitarles a ustedes a venir con nosotros a ver nuestra nueva localización. O sea, donde la escuela será construida. Así que, ven y disfruta. Vamos a ver. Nos vemos que estamos solo un par de dos metros de la actual localización. Y esta es nuestra nueva localización, donde esperamos construir, eventualmente, la escuela, o la nueva escuela, la Real World Christian School. Estamos muy agradecidos para tener esta tierra de la tierra ahora mismo. Y quiero agradecerles por los últimos 10 años y todo tu aprecios y tu apoyo. Y quiero agradecerles a ustedes que sigan con nosotros en esta jornada que el Señor ha llamado aquí en Guatemala. Y así, Dios te bendiga y gracias. 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 Gracias.